¡Suscríbete al canal! Gracias por seguirnos una vez más en un episodio que seguro te interesa. Mi nombre es Elías Hernández, estamos aquí a punto de iniciar este podcast en el cual vamos a tratar un tema muy interesante y quiero presentarles a la ingeniera Norma, la cual es encargada de sistemas de gestión de ISO dentro de CIMAL Corporativo. Y bueno, quiero que la conozcan, quiero que vean cuál es su experiencia, que nos hable de qué son estos sistemas de gestión, para qué se utilizan en la empresa, dónde surgen. Norma, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida a este podcast que seguro te interesa, a todas las personas que nos ven, obviamente son empresas y hemos escuchado por ahí de las normas ISO, sí, pero antes platícanos cómo llegaste a esto, platícanos tu historia. ¿Cómo llegaste a enterarte de estas normas? ¿Cómo llegaste a interesarte, a trabajar, a prepararte? Y hoy, pues obviamente, pues preparando a empresas para que cumplan con esto. Gracias. Pues desde que salí de la facultad he trabajado en laboratorios que están acreditados y pues como parte de la acreditación requieren este tipo de implementación de sistemas de gestión. Entonces de ahí surgió mi gusto por este tipo de, pues de normas y de, bueno, toda la documentación que se requiere y pues así fui aprendiendo hasta, bueno, hasta ahorita. Ya tengo también ocho años como experto técnico de la entidad mexicana de acreditación, pues obviamente también he ido teniendo más conocimientos, aprendiendo más, siempre buscando lo nuevo, ¿no? Porque siempre, como es una evolución, las normas van cambiando día a día. ¿Cómo te certificas ante la EMA como experto técnico? Bueno, para esto piden que tengas cierto, bueno, el perfil, primero que nada, y te piden ciertos requisitos, por ejemplo, de experiencia técnica, son cuatro años mínimo. Y esta experiencia técnica, pues la ganas cuando eres designatario autorizado en los laboratorios que te platico, ya sea de... ¿Tienes que ser ingeniero? No. No, precisamente ingeniero. El nivel que piden el mínimo es prepa o bachillerato. Prepa o bachillerato. Ok. Bueno, existen normas de calidad, estamos hablando de la ISO 9001, que es muy recurrida por las empresas. ¿Dónde surgen estas normas? Pues surgen por ahí de 1919, con dos alemanes, que es el primer organismo que por ahí surgió, y ya después va evolucionando hasta como 1949, fue cuando se crea la ISO, ya como organismo internacional. ¿Es un organismo internacional? Sí. La ISO. Ajá, así es. Ok. ¿Y este organismo internacional, vamos, es privado? Sí. Bueno, no es privado, bueno, es internacional, pero no es independiente. No es independiente. Hace auditorías, por ejemplo, y la ISO sí es independiente. Ok. Es por eso que se hace la fusión de la 45 mil. 45 mil, exactamente. Eso es lo que nos interesa en este podcast, porque el público, te digo, que nos sigue, son personas que se dedican a la seguridad, son empresarios, emprendedores, y muchas veces surge, hace poco un cliente me dijo que le estaban pidiendo la certificación de Callad para ser proveedor. Bueno, platicamos un poquito de esta ISO 9001, ¿está bien lo correcto? Sí. ISO 9001-2015, ¿qué habla esa norma? ¿De qué trata? Bueno, la familia de las ISO, pues son varios, ¿no? Entonces, por ejemplo, está la ISO 9001, la 14 mil, la 45 mil, la 206, sin fin de ISOs. La más recurrida, como dices tú, es la ISO 9001, porque esta es una certificación para nuestro producto o nuestro servicio. Producto y servicio, o servicio, porque igual puede ser no tener producto y tener servicio. ¿Y en qué se basa esa metodología? Porque sabemos que hay una parte de diagnóstico, tú diagnosticas, diseñas, desarrollas, implementas, verificas, haces las auditorías internas, ¿no? Esa es parte del proceso. Sí. ¿Nos puedes explicar un poquito esa parte? Sí. Bueno, primero, básicamente, es ver el giro de la empresa o el... Bueno, para la ISO cualquiera, así sea el recolector de basura, puede implementar un sistema de gestión, porque esto nos va a ayudar a que nuestra empresa, organización, funcione de manera... No correcta, sino mejor, o que sea más, ¿cómo puedo decir? Más eficaz, que disminuyamos tiempos, que aumentemos productividad, que tengamos ventaja competitiva contra lo mejor otro que no tiene... ¿Cuál es la ventaja competitiva? Porque hablamos de que quien implementa ISO tiene una ventaja competitiva. Tú que ya lo has implementado, que ya has estado con muchos clientes, ¿cuál es esa ventaja competitiva? Primero, es que, bueno, yo creo que como va la sociedad y todo esto de sistemas de gestión, ya es como que, o se está haciendo como que un estándar que te pida, no es que tienes que tener una certificación, y a veces a lo mejor puede haber dos proveedores que venda lo mismo, pero que uno tenga implementado ya, o ya tenga la certificada ISO 9001, y el otro no. Pues ahí, digamos, que esa es la ventaja competitiva, es que estás seguro que te van a contratar bien, porque tú ya tienes tu certificación, y el otro, digo, a lo mejor también lo hace bien, pero no tiene el papelito que diga que está bien identificado. Entonces, la ISO, en materia de calidad, lo que hace es organizar tus procesos, sistematizarlos, a que funcionen de manera correcta, y de manera, vamos a decir, automática. Ajá. ¿Estoy bien correcto? Oye, bueno, ahorita las nuevas ISO de 2015 para acá, están enfocadas al cliente, es decir, que tienes que revisar todos los requerimientos que tenga el cliente para llegar a la satisfacción del cliente, ¿no? Ok, si yo quisiese certificar una empresa de servicios, vamos a ponerlo, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué sería el primer paso? El primer paso, pues hacer el diagnóstico de cómo estás en tu empresa. ¿Qué me pedirías? Pues primero, si ya tienes, no sé, por ejemplo, mejor, ya tienes un procedimiento para hacer las compras, o un procedimiento para contratar al personal, y eso. ¿Y si no tengo nada? Pues ahí, bueno, ahí es donde entro yo. Exactamente. Hacerlo. Hacerlos, sí, los documentos. Digo, desgraciadamente, bueno, no sé si, pero... Yo creo que sea como un denominador, ¿no? Que te encuentras, o que nos encontramos con los clientes que no tienen nada. A mí me pasa mucho en la parte de seguridad, que me contratan, y les digo, bueno, pues vamos a hacer un diagnóstico, ¿no? ¿Qué es lo que tienes? Nada. Sí, ¿qué quieres todo? Eso es, ¿qué quieres todo? Exactamente, y por eso, por eso me contratan como consultor, y me imagino que eso ha de pasar en la mayoría, ¿no? Porque no hay esa cultura de tener manuales, tener procesos. Y en esta parte de los sistemas de gestión, pues la evidencia, pues son los documentos, ¿no? Entonces, a lo mejor te puede llegar alguien y te diga, pues sí, no, es que sí lo hago, y le hago así, y le hago así, y le hago así. Sí, pero no es el documento. Y la evidencia, no, pues no tengo. Es como si no lo hicieran. Ok, perfecto, lo entiendo. Bueno, acuérdense que la norma forma parte de nuestros expertos técnicos en sistemas de gestión de calidad, sistemas de gestión de seguridad, también de estándares ISO. ¿Podemos llamarles estándares o normas? Sí, de hecho, son estándares ISO. Como ISO. Exactamente. Y después, no, no, ya haces el diagnóstico, ya entonces empiezas a hacer todos los manuales y procesos. ¿Sí? ¿Me imagino? Sí, sí, toda la documentación que requiere el sistema. Bueno, dependiendo, obviamente, qué ISO quieres enfrentar. Si estamos hablando de la ISO, no, es un poquito más sencilla, porque es la parte de servicio, de producto, y a lo mejor no se mete tanto como, no sé, ley y eso, sí. Pero siempre y cuando no implique, no quiere secretar algo, que vaya a tener, bueno, certificar, perdón, este, no sé, con algo ambiental, entonces ahí sí ya tienes que checar leyes y más cosas. Oye, ¿y quiénes son? A ver, tú me asesoras, hacemos los manuales, hacemos los procesos, nos auditamos, y nosotros decimos que está muy bien. Pero, ¿quién es quien viene? Darte el papelito. ¿Y me da el papelito de que dice, oye, sí tienes, sí estás muy bien? Sí, ¿cuántas? Pues hay varios, ahorita en la actualidad ya hay varios organismos, de los, digamos, más asesorados son americanos, está Perry Johnson, o la 2LA, y ellos mismos también tienen la... ¿Tienen filiales en México? Ajá, sí. ¿Cuánto cobran ellos por hacer una auditoría? Me imagino, ¿qué hacen? Y entregarte la certificación. ¿Cuáles son los costos que andan manejando? Andan en alrededor de 4 mil dólares. ¿Qué son, qué, 80 mil pesos? Por hacer como, la inicial. ¿Y la siguiente? Ya es un poco más económica, con 3 mil dólares. ¿Dólares? Sí, dólares. Entonces, estás hablando que la empresa, para poderse certificar, tiene que invertir, obviamente, en el consultor, que para eso estamos nosotros, para que le prepare todo su sistema de gestión, y después tiene que pagar para que venga una casa certificadora, ¿cómo se llama? ¿Tú le recomendarías al cliente un organismo internacional? Sí. Ah, perfecto. ¿Qué ventajas hay sobre los nacionales? Que no tiene el reconocimiento internacional. Sobre todo para aquellos que exportan, o aquellos que son contratados. Yo lo he visto mucho, a mí incluso me ha pasado, como prestador de servicios, que nos preguntan, empresas internacionales, oye, ¿y estás certificado en la ISO? Oye, ¿y qué certificación tienes? Sí, bueno, Estados Unidos es como el, bueno, Australia. Santo Grial, ¿no? Sí, exacto. Exactamente, empresas americanas. Yo he trabajado mucho con empresas alemanas también, no me lo han pedido hasta ahorita, pero como que sí, sí se evocan mucho a esa parte, a la parte de la calidad, a parte de la, de la certificación. Bueno, de hecho, estoy por firmar ahorita con mi tercera empresa alemana para vestirles servicios de seguridad, consultoría de seguridad, y fíjate que sí tienen implementado la ISO, ISO como tal, 9001 exactamente. Exactamente. Oye, y otra norma bien interesante, que es la 45001, ¿sí? ¿De qué trata esta norma? Pues es la que nos ayuda en la parte de seguridad y salud, básicamente del trabajador. Una empresa que cumpla con normas nacionales, porque eso es lo que hacemos en CIMAL, en el área operativa, en el área de ingeniería, ayudamos a que tengan todos sus documentos. Hacemos un diagnóstico de seguridad de las instalaciones, y en base a ese diagnóstico, es que nosotros, decimos, la empresa ya tiene un cumplimiento normativo del 100%, pero de las normas oficiales mexicanas. ¿Qué diferencia hay? Porque hay una certificación que maneja la Secretaría, que es de Empresa Segura, en el programa Autogestión de Seguridad y Salud del Trabajo. ¿Qué diferencia hay entre este programa y una ISO 45001? Que antes era OSHA, ¿no? Sí, 18.000, digamos, se evolucionó. Ok. Como que ya las juntaron todas, ¿no? Lo que pasa es que, como te decía hace ratito, OSHA es un organismo independiente, entonces no tenía ese alcance internacional como lo tiene ISO. Ok. Entonces, por eso decidieron, bueno, y se juntaron ahí todas las cabecitas, y dijeron que era mejor, pues, hacerlo ISO, para que así fuera un alcance internacional, y aparte, fuera compatible con los otros sistemas. ¿Por qué? Porque podemos tener, por ejemplo, un manual integrado, donde puedes tener ese mismo manual, te va a servir para ISO 9001, para ISO 14000, para ISO 45000. Ya. Porque ya la estructura desde el 2015 para acá, ya es muy similar. O sea, digamos, el formato, o sea, los 10 puntos que te piden todas las ISO, son iguales. Pero te serviría cumplir con estos programas, o con estas normas de la STPS, ¿te servirían también para la ISO 45001? A lo mejor en algunos aspectos puedes usar eso que ya tienes, de las normas oficiales o mexicanas. ¿O es totalmente distinto? Sí, sí, es muy distinto. ¿Sí? Sí. En algunos, digo, también sí te pueden servir, y otros sí tendrías que, de plano a ser, no sé. A lo mejor en seguridad, pues, los planes, o sí, porque si te lo piden, o que tengas tu, este, ay, ¿cómo se llama el, cuál es el número? En, la cooperativa de los trabajadores. Ah, ¿la comisión? A la comisión de seguridad. La comisión de seguridad y higiene. Esa sí, todo esto sí la pide la 45001. Norma 19. Sí. Ah, perfecto. Tu plan de seguridad, que tengas. ¿Programa interno de protección civil? El programa interno también, lo piden. Ah. Así hay cosas que te pueden servir, otras que en el plan, por ejemplo, mejora continua, pues, no lo vas a tener. O, un procedimiento para acciones correctivas, probablemente tampoco. Cositas así que son más, te digo, ya, ya, como, todas las ISOs te piden toda esa parte, ¿no? Que tengas acciones correctivas, que tengas mejora continua, que tengas todo esto. ¿Cómo le podríamos llamar a, a todos estos sistemas? ¿Sistemas de gestión de calidad y seguridad? O, o sistemas de gestión. Ok. El enfoque que te decía de la, de la ISO que requieras, ya es donde va a ser, por ejemplo, el sistema de gestión ambiental, el sistema de gestión, de calidad, el sistema de gestión, seguridad. Y ahí es donde ya cambias. Todos esos son los que tú haces. Ah, perfecto. Esto lo vas a grabar como tip, Arthur. Este clip vas a sacar. Amigos, ¿cómo están? Les saluda su amigo Elias Hernández, Decimal Corporativo. Ponemos a su disposición todo lo que es sistemas de gestión, ¿sí? En calidad, en materia ambiental, en materia de seguridad. Cualquier sistema de gestión que quieras implementar dentro de tu empresa, háblanos. Tenemos expertos técnicos que pueden asesorarte desde el diagnóstico, desde el diseño, desarrollo, implementación, verificación, capacitación, auditoría interna, para que puedas obtener estas certificaciones internacionales. Decimal Corporativo, totalmente seguro. Bueno, continuamos, seguimos de conversar, aprovechando. Sí, porque todos estos lados los subimos, y créeme que no falta quien nos mande un mensaje. De esos tratos. De esos tratos. Como te dije, nuestro fuerte, pues son las redes. Sí. Norma, ¿alguna experiencia que nos quieras contar? ¿Qué es lo más común que pasa? Porque no es la misma mentalidad del mexicano, del empresario mexicano, a otros países, ¿no? Y el mexicano muchas veces quiere que las cosas... Oye, pues si ya te estoy pagando, ¿no? ¿Y por qué no pasamos? ¿O por qué esto? ¿Por qué lo otro? O que quieren que con tu asesoría ya venga la certificación. Y cuando les dices, no, espérame, es que tienes que pagar, tienes que hacer esto. ¿Qué es lo que más batallas? Primero, creo que la parte de que el personal, sobre todo cuando son nuevos y que no tienen nada de... O sea, no saben ser o de calidad o de un sistema de gestión, sí se batalla mucho en hacerlos entender que son parte del sistema. Porque a veces te dicen, no, apostarle calidad, ya que pasa todo. O estás tú como asesor apostando todo. Hay cosas que uno no puede hacer. Por ejemplo, los registros, ya cuando, o sea, lo implementas y ya tú requieres que, bueno, la parte, no sé, a lo mejor de compras, haga su requisición, su orden de compra, busque proveedores. Eso no lo hace la parte de asesoría. Eso ya es trabajo de ellos. Y a veces ellos se quedan diciendo, no, pero pues estoy pagando a Loto. No, necesito que me ayudes, ¿no? Y ahí es como que, ese es uno. Y la otra es, te le digo, la... Pues yo siempre le digo es actitud, no tanto aptitud. Porque hay, si hay personas, bueno, necias. O que, como dicen, que le temen al cambio. Y se cierran y no entienden y no entienden. Y nos dicen, no, pues tú dime. Yo, bueno, ya me ha pasado mucho que dicen, no, pues, ¿qué dice la ISO? Espérate, pues, la ISO tampoco... Hace milagros. Ajá. No, y aparte la ISO o cualquier norma te dice qué tienes que hacer, no cómo lo tienes que hacer. Entonces, a lo mejor hay dos empresas que también tienen ISO, pero pues él lo hace de una forma y nosotros de otra. Pero los dos cumplimos el requisito. Ah, perfecto. O sea, uno no te dice exactamente, mira, tienes que hacer el procedimiento y que se puede aquí y etc. O sea, no te explica tanto así. Acompañamos al cliente desde el inicio hasta el final. Hasta que tienes el documento final. Sí. ¿Cuánto tiempo se lleva aproximadamente de esto? Pues el menor tiempo que seis meses. Seis meses. El mayor tiempo... Hasta un año. Hasta un año. Es cuando le echan flojera. Sí. Ok. O también cuando a veces ya necesitan, no sé, o que se quedan a la mitad del dinero. O que se quedan a la mitad del dinero. Digo, me ha pasado también. Implementé uno y donde no lograron nada porque ya no tenían recursos para seguir. Y me puso el GACI. Así que... Fíjate que yo tuve una experiencia hace un año y medio. Dos años, yo creo, para ser exactos. Me invitaron a hacer una licitación en materia de capacitación para Pemex. Y este... Cuando vi el manualote para ser proveedor, me pedían certificaciones en ISO, en OSA. Las perlas de la vida. Sí, 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 sí. Y yo dije... Qué pedo, ¿no? O sea, primero es... Primero investigué. Dije, a ver. Porque ya me hablaron 15 días antes. ¿Puedo tenerlo? Y ya cuando dije, no, son seis meses. Son un año para evitarme. Dije, no, quedo fuera. Y eso ha sido una de las cosas que les pasa a muchos, ¿no? Que ya los llaman para ser proveedores. Y te hablan pensando que vas a hacer el milagro, ¿no? De que ya mañana te lo voy a conseguir. Pero ya cuando les haces un presupuesto y les dices, oye, todo lo que tienes que hacer, ¿cómo? Pero en realidad, creo yo que los sistemas de gestión internacionales te van a llevar precisamente a eso. A que tengas una presencia y puedas ser proveedor de empresas que llegan aquí a México y que desconocen totalmente que existen normas oficiales mexicanas. O que existen... Desconocen prácticamente. Yo he sido contratado por muchas empresas para hacer análisis técnicos y jurídicos. Llegan a México y me dicen, oye, Elias, necesito que me asesores. ¿Qué debo de tener? ¿Qué debo de hacer? ¿Por qué no saben? Exactamente, sí. ¿Por qué no saben? Porque los conocen. Exactamente, como país. O porque ellos llegan exigiendo la norma, la ISO, la OSHA. Es muy poco los que la conocen o la tienen y no encuentran proveedores. Entonces, eso te pone en el mercado, vamos a decirlo de esa manera, con estas empresas que llegan, te ponen en el mercado y te pone en muy buena posición, creo yo. Es correcto. Es correcto. Y no podían, y no podían. Y me dicen, no, es que la señora que vino, pues este, no. Digo, acabé de mencionar que, como te decía, su personal no es muy... No, amigo, ¿cómo se puede decir? Muy apto. Muy apto, sí. Son esos que te dicen de que, ay, pues hazlo tú, porque tú eres el de calidad. Pero porque es la actitud, ¿no? Sí, que siempre le dije, es que con la actitud ya no puedo hacer mucho. Le digo, si yo fuera todavía lo había corrido. Pero, pues, no. Claro. Pero ellos, bueno, si batalló mucho, me dicen, no, hasta que llegaste tú y ya lo pudimos. Y ya es como, ya se sabe. Claro. Se siente bonito, digamos. Duraron como cinco o seis años intentando, ¿no? Hasta que yo les ayudé y ya pudieron sacar la certificación. ¿Cuál era el error que tenía el anterior consultor? Bueno, no, de hecho, sí tenía todo, este... Era que la actitud era, más que nada, luchar contra esa... Resistencia al cambio. Resistencia, sí, exacto. ¿Y cómo le haces para luchar contra esa resistencia? Ay, tienes que estar, a ver, sí, que Coco Wash, como dicen. De estarle diciendo que es trabajo en equipo, que lo vean como una mejora, en primer lugar. Y la otra es que pueden obtener más trabajo, obviamente. Porque ellos trabajan mucho con el gobierno, por ejemplo, con misión, PMG y eso. Donde ya piden los sistemas ISO 9001. Ah, perfecto. Entonces, y eso es obtener más trabajo, obviamente. Piden más trabajo, pues, van a tener más utilidades, y van a tener mejores sueldos, mejores prestaciones. Claro. Ya cuando entienden eso. ¿Y la peor? ¿Y la peor? Esa es la que te decía hace ratito, que no... Me quedé así como, pero yo ahora qué hago, porque no... Yo ya, le digo, pues que yo ya terminé, o sea, ya tengo todo. Pero no tenían... Bueno, era un laboratorio de calibración. No tenían dinero para, ni siquiera, para cerrar ahí la ventanita que tenían que cerrar para el cuarto. Y se quedó así como... Pues se digo, porque quedó a medias, porque pues ya no había... Pues ya fuera de parte de ellos, pero... Pues es que me quedó, yo me quedo... Me quedé así como que fuera. Ya, tienes que tener recursos para poderles implementar. Ah, perfecto. Más cuando son de calibración, no tienes que... A lo mejor, no sé, en seguridad... No sé si sea tanto el recurso que necesitas. Pues sí, sí, porque tienes que tener equipo, sobre todo... Cumplir con la señal ética, cumplir con extintores, detectores de humo, capacitación, que también es una parte... Bueno, eso también es el punto que a veces no quieren... Exactamente, tener brigadas de emergencia, etcétera. Todas esas evidencias de capacitación, pues, es lo que hacemos nosotros como CIMAL. Y, pues sí, es una inversión también. O sea, para el que quiera cumplir al 100%. Pero yo siempre le digo al empresario una cosa, no es gasto, es inversión. Es una inversión que se te va a regresar. Sí. Y mucho, yo lo que he visto es que no saben invertir a mediano y a largo plazo. Esas son inversiones a mediano y largo plazo. Y muchas veces no lo ven de esa manera. Oye, otra pregunta. ¿Cuánta vigencia tienen estas certificaciones? O cada cuantito tienes que estar volviendo a retroalimentar el sistema, volviendo a pagar estas auditorías. Bueno, el documento tiene una vigencia de cuatro años. Ve, cada año te hacen una visita de vigilancia, se le llama. Ok. Es donde los expertos, por ejemplo, Perry Johnson, viene y te hace... Bueno, ahorita, por lo de la pandemia, estaba de forma virtual. Porque no está en mi mamá, ya van a empezar presenciales. Pero la idea es vigilar que siga el cumplimiento del sistema de gestión. Y a los cuatro años hacen lo que se le llama una revaluación. Y ahí si te van a pedir documentos, no sé si iniciaste con tu certificación en el 2020 hasta el 24, que son los cuatro años, te van a pedir evidencias en todos esos cuatro años. Cuando es anual, nada más te piden de un año. ¿Cuánto dura una auditoría de ese tipo? ¿Un día? Depende del alcance, pero no. Sí, la mínima es un día. ¿Horas? Cuando son iniciales, se avientan dos días. Entonces, ya si vas a meter, por ejemplo, una ISO 9001 con una 45 mil, entonces ya te vas con tres, cuatro días. Me ha tocado de una semana. ¿Te auditorías? Sí. Todo el día, así de nueve a seis. Perfecto. Pues muchas gracias, Norma, por habernos acompañado y explicaros un poquito de todo este tipo de normas que las empresas hoy en la actualidad. Como he dicho, está evolucionando todo, ¿no? Antes a lo mejor no les prestaban tanta atención a esto. Hoy, encima, nos vemos en la necesidad de afiliar a nuestras filas a Norma como experto técnico y va a estar colaborando con todos ustedes. Quien desea información acerca de estas normas, implementarlas dentro de sus empresas. No duden en mandarnos por ahí un WhatsApp, un inbox y con gusto ponemos ahí una propuesta sobre su mesa y garantizando, como siempre, los servicios que nosotros prestamos. No esperes, la verdad, yo te doy la recomendación, no esperes a que te lo pidan, sino para cuando te lo pidan, tú ya lo tienes implementado. La mayoría... Hay que prevenir. Exactamente, son reactivos, son reactivos, acuérdense que hay una ley de la oferta y la demanda y eso, y también la urgencia, pues encarece los costos. No es lo mismo que me hables, me mandes un mensaje y me dices, Elias, me urge porque ya lo quiero y entonces vamos a tener que echar toda la máquina de andar para que esté... Rápido. Exactamente, esa certificación esté lista a que me dices, oye Elias, pues no me urge, no me lo están pidiendo, pero necesito cumplir con ella. Y vas a ver que vamos a entregarte resultados totalmente satisfactorios. Norma, ¿algo que le quieras decir a nuestros clientes? Pues sobre todo esta parte de la evolución, con la nueva ley de infraestructura de la calidad, ya se está viendo más que... Por eso, bueno, que el país, digamos, está preocupando por esta parte de tener estos sistemas de gestión, y es, por ejemplo, que Conagua, Cenuzica, todos estos organismos ya están solicitando, por ejemplo, laboratorios acreditados o empresas con ese tipo de certificaciones. Entonces, sí es una recomendación que lo hagamos como prevención de implementar antes de que ya nos digan, oh, ya no puedes ser mi proveedor porque no tienes eso. Perfecto, señores, pues muchísimas gracias Norma, muchísimas gracias por habernos acompañado, este fue un episodio más de nuestro podcast que seguro te interesa, nos vemos la próxima, gracias. Gracias. Gracias.